La sociedad alcohólica sacaron una paqueta que se llamaba intoxicación etílica y si en aquella época alguien me llega a decir cuando yo era un puto niño que algún día estaría en algún cincente tirándome un tema, cuando el puto Juan, vocalista de sociedad alcohólica en directo nunca me lo hubiera creído, por favor ¡Un fuerte ruido para la sociedad alcohólica! ¡Juan! ¡O pomaldizo, SIA! ¡Vamos a cagar de ser todos los dioses, ¿o qué? ¡Obriga! Dice Juan, como tú sabes ¡Que a gusto, ¿o qué? ¡Que le he pisado el pedalo al salir todo emocionado! La hostia, la descojó yo con la movida ¡Bienvenido a un punto de non-Servium! ¡Opa! ¡Y un punto de placer! Un punto de placer compartir con la familia non-Servium, ¿no? ¡Pai! ¡Opa! 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 ¡Cago en la hostia! ¡Gente de Euskaderría! ¡De Barna! ¡De todos los rincones! ¡Esto es una puta ozada! ¡Ha venido gente hasta desde! ¡Móstoles! ¡Flipa! ¡Conocéis Móstoles, ¿no? Móstoles es... ¡La puta hostia! ¡Allí habitan seres indescriptibles! ¡Allí se inventó el no a dormir! ¡Y las emparadillas! ¡Esa, eso! ¡Allí casi, 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 casi se pega la hostia de subida Rajoy y la otra en helicóptero! ¡Pero casi! ¡O Sa no... ¡La dicha, esa! ¡N развитifi! ¡Den! ¡DNVSI! ¡Sí, casi, casi, casi! ¡O Itim! ¡O Eyligo! ¡Den! ¡Den! ¡Dens! Dien! ¡Den! Sabré y hace moro que 있어 buscando la salvación !" ¡E India EN DENCIO FOR! ¡F coincide una destinación! Vivo mi mente El que ha ocurrido hace caso Mi sala de nación Que no es tu mente Y siempre he sido El siervo de Cristo nuestro Señor Cierva mente ¿Por qué no bajas tú del cielo Y me explicas qué es lo que pasa? Porque si no siento un abrazo Porque por mucho que lo intento No encuentro mi salvación Vivimos alguna detención ¿Por qué no escuchas mi pleraria Si soy siervo y voy a pisar? Pero no lima a mi alma Voy a partir a tu centro Para ir a la camina Vivo mi alma Señor justicia Reina en el imperio De mal y la locura Inferio de la cisterna Vuelen papeles con las hojas De la santa escritura Aglomerado sufrir Los que reirán a viva Sufrirán hacia abajo El castigo De la gracia divina Nuestro Señor Señor De la estrellana De la armas De la espantada De la espantada ¡Libremente! ¡Nacidos! ¡Para hacer el mal! ¡Como dice esto! ¡Para! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!